Música Y esto va a quedar sabroso Hello sabrosuritas, bienvenidos a un video mas Yo soy Politi Pa y este es mi canal Donde tu y yo aprendemos a cocinar Ya de hoy te voy a enseñar a hacer unos deliciosos panes Súper ricos, suculentos, fáciles de hacer Pero lo más increíble es que se hacen con dos ingredientes Y además no vas a necesitar horno Son unos panes artesanales Porque pues son hechos con tus manitas Son un poco rústicos Es un pan muy rico con una amiga muy suave Y mira nada más, aquí ya están hechos Están súper ricos, fáciles de hacer Están súper, súper artesanales Súper rústicos, ve que bonito Así que vamos a ver cuáles son esos dos ingredientes famosos Y vamos a ver cómo se hace esta receta Acompáñame Para hacer esta receta vamos a ocupar dos ingredientes nada más Vamos a ocupar harina leudante Es harina de trigo Esta ya tiene un poquito de sal Pero tú la puedes comprar también si sal Y también tiene un poquito como de royal Yo me imagino O polvos de hornear O un poquito de levadura Porque se llama harina leudante Pero la puedes conseguir en Amazon En Mercado Libre O en cualquier tienda de repostería Si no tuvieras o no encontraras Podrías ocupar cualquier harina de trigo Agregar dos cucharadas de royal Y una media cucharadita de sal ¿De acuerdo? Y vamos a ocupar dos frasquitos De estos de yogur natural Tienen 125 gramos de yogur natural Y tú puedes elegir la marca que tú quieras Y es todo lo que vamos a ocupar sabrosuritas Lo primero que vamos a hacer Es vaciar nuestro yogur En un recipiente Como el que te estoy mostrando Puede ser en cualquier bol Y lo vamos a calentar Ya sea a baño maría O en el horno a microondas Por solamente 20 segundos Debe estar un poquito tibio Así que lo puedes tocar Y que esté un poquito tibio En la parte de abajo Si necesitas más tiempo Vuelvelo a meter Otros 10 segundos Con la ayuda de un tamizador O un colador Vamos a tamizar nuestra harina Poco a poco Para que se integre Poco a poco A nuestro yogur Cuando hayas vaciado La mitad de la harina Trata de revolver poco a poco Antes de poner el otro resto Una vez ya vaciada toda la harina Ahora sí Vamos a incorporar Los dos ingredientes Hasta que se haga una pasta Vas a notar que la mezcla Se empieza a poner un poco densa Así que con las manos Súper bien lavadas Vas a tener que empezar A amasar A medida que puedas Integrar muy bien Los dos ingredientes Lo que buscamos Es hacer una masita No necesitas amasar Solo necesitamos incorporar Los ingredientes Así que solamente Mójate la mano Para que puedas Hacer un tubo Con esta masita Y la puedas manejar bien Es una masita Un poquito Ligeramente pegostiosa No es muy pegostiosa La verdad Y pues si ves Tiene grietas No pasa nada No necesitamos Que esté totalmente unida Porque pues van a ser Unos panecillos rústicos Así que solamente Necesito que hagas Un tubo así Para poder dividir Los panecillos Ahora lo único Que vamos a hacer Es voltearlo Y tratar de hacerlos Redondos Y que salgan así De gruesos Y los vamos a dejar Reposar Por unos 15 minutos Como ves Mis panecillos Van a ser De distintos tamaños Si tú los quieres Del mismo tamaño Trata de hacer el tubo Lo más parecido Que se pueda En todas Las extremidades Porque pues yo Lo dejé Como ves De un lado Más grande Y de un lado Más chico Pero no importa Para todos Alcanza Es súper fácil De manejar Este pan Y como ves Empieza a esponjarse La masa Y esto es por El poder que trae La harina leudante Pero igual Si la vas a hacer En tu casa Te va a salir Igual de bonita Ay estos panecillos Van a quedar Sabrosos Sabrosuritas Sabrosísimos Vamos a dejarlos Reposar por 15 minutos Para poder Cocinarlos En nuestro sartén Súper facilísimo Los 15 minutos Simplemente Vas a aplastarlos Un poquito más Para que se hagan Más Extendidos Como ves No doblan su tamaño Solamente Se inflan un poquito Pero O se desparraman Un poquito Pero Lo que tú tienes que hacer Es hacerlos Un poquito más delgados De manera Que el grosor Quede aproximadamente De dos O un dedo y medio Según No sé cómo esté Tu manita ¿Verdad? Ahora pasemos A la horneada En sartén Vas a ocupar Un sartén El que tú quieras Y tiene teflón Mejor Y simplemente Lo vas a engrasar Con cualquier aceite De cocina Y vamos a poner Ahí nuestros panecillos A fuego muy bajo Aquí llevamos 15 minutos De cocimiento A fuego muy bajo Cambié la tapa Porque el otro Estaba como más abajo Pueden caer Algunas gotitas No se asusten Vamos a darles La vuelta Para que se empiecen A cocer También Del otro lado Pero miren Nuestros panecillos Ya están tomando Colorcito Y ahora vamos Por otros 15 minutos De ese lado Listo Estamos a punto De que ya sean Los otros 15 minutos Para darle la vuelta Así que es hora De apagarle Nuestros panecillos Vamos a apagarles Apagamos la lumbre Destapamos Ahí Perdónenme Los llené De vaporcito Y miren nada más Ya pueden cerciorarse De que los panecitos Están totalmente Cocidos No se si en tu estufa Te puedes tardar Un poquito más Voltealos Luego luego Que abras Voltealos luego luego Y la forma En la que te puedes dar cuenta Que están bien cocidos Estos panecillos Es que al enterrarles Un palillito Salga totalmente seco Y efectivamente Está muy seco Así que estos panecillos Ya están listos Vamos a dejar Que se enfríen Para poderlos abrir Y mientras puedes cocinar La otra tanda No se si enfríen Rematamos Con unos Deliciosas Rebanaditas De aguacatito Están muy grandes Estas rebanadas Este aguacate Estaba muy grande Vean Que Delicia El color del pan La textura Llegó la hora De probar Sabrosulitas Foto Bueno pues Llegó la hora De probar Este delicioso pan Hecho en estufa No puedo creerlo O sea de verdad Me tapo el ojo Me tapo el otro Y nada que ver Con un pan normal Porque esto es un pan Muy artesanal Muy rico Muy fácil de hacer Con solo dos ingredientes Así que Vamos a probar Este delicioso pan Con mancheguito Y aguacatito Que delicia No manches Neta Está súper rico La textura Del pan Es súper Rica Está esponjadito Tiene la sal Correcta Calientito Así con mantequilla Sabe delicioso Tiene la miga Perfecta Sabes que un pan Es rico Y es bueno Cuando tiene la miga O sea se siente El migajón Las moronitas Está delicioso Se me ocurrió Hacerlo así Con Se me ocurrió Hacerlo así Con manchego Y aguacate Pero la verdad Es que tú le puedes Poner lo que quieras Jamón Tocino No manches Neta Está súper rico Se parece mucho Al sabor del biscuit Está súper increíble Súper rico Delicioso La miga Está suavecito No está nada duro Y digo que es artesanal Porque neta La forma Está súper hecha a mano Sí parece un biscuit Sí sabe como a biscuit Con la mantequilla También sabe como a biscuit Pero bueno Es un pan Está súper delicioso De verdad Háganlo Pero Que les haya gustado Esta receta Y de verdad Si realmente Consideras que esta receta Es buena Te pido que compartas Este video Compártelo en tus redes Porque neta La gente debería de hacer Más pan casero En su casa Así de rápido En solamente 30 minutos En la estufa Y dejar de estar consumiendo Cosas micas Tan procesadas Te va a encantar Neta Si lo haces Por favor Mándame la foto De estos deliciosos panes A mi Instagram Aquí te lo dejo Mándame la foto Quiero ver tus panes Y quiero que me digas Qué tal saben Y si no te has suscrito A mi canal Si no sabes ni siquiera Quién soy Si es la primera vez Que me estás viendo De lo que te estás perdiendo Pícale ahí Suscríbete Y activa la campanita Y nos vemos Bye Besos Bye Bye Pícale 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 ¡Gracias!